Y así, Job capítulo 3, verso 23, ahí se está listo, ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro? A quienes Dios ha rodeado de dificultades, y encontré una versión que me dice, y lo puedo encerrar en esta frase, Dios nos cierra el paso y nos hace caminar a ciegas. Entonces, algún día alguien jugó el jueguito de la gallina ciega, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué jugaron ustedes? Aquí como que no tuvieron infancia. El jueguito de la gallina ciega. Entonces a usted le ponían el panelito y le decían, no ve nada, uno viéndolo todo y decía que nada. ¿Se acuerdan? Uno hacía trampitas y decía, no, nada, nada. Y usted hacía trampitas. Bueno, pues, esto es lo que está diciendo Job. ¿Cómo es posible que nosotros nos ponga así en esa manera, nos cierre el paso y nos haga caminar a ciegas? He pensado y quiero definir rápidamente qué es la vida. Cada quien tiene su propia definición y de acuerdo a cómo la ha vivido, plantea una definición. Uno pudiera decir, no, la vida, la vida es el regalo más grande que Dios nos dio. Pero, ¿qué sería la vida sin salvación? Entonces, uno dice, entonces la salvación como que es primero que la vida. Porque la ponen ese orden y dicen, una vida sin salvación. Alguien dijera, la vida es una bonita oportunidad para crecer, una bonita oportunidad para tener una familia, una bonita oportunidad para estudiar, para desarrollar alguna labor. Según Santiago, la vida pudiera definirse básicamente como un camino incierto. Que nosotros nacemos hoy, pero no sabemos cómo crecemos, a dónde vamos a llegar. Y el niño crece y no sabe. Yo estaba preguntando en estos días a Nieto, hace un tiempito le pregunté que él qué quería ser. Y él me dijo, yo quiero ser baterista. Y ya ahora veo que como que ya se inclina para otro lado. Y así, porque la vida son ilusiones. Pero la vida, según Santiago pudiera resumirse, es un camino incierto. Es un instante. La vida, la misma Biblia lo define que es corta, que es breve. Que tiene un tiempo, es un espacio muy corto. La vida es un momento, es una ilusión. La vida, yo, esa es una frase que yo también la coloco aquí. La vida es un viaje que no tiene regreso. ¿Cuántos de nosotros, no sé si a usted le pasó lo que me pasó a mí en la infancia, debido a las circunstancias de vida que vivíamos en ese momento, uno quisiera a veces haber tenido otro papá, ¿verdad? Uno veía al vecino, yo veía, no me me olvida nunca, don Alfonso. Al frente, vivía en la casa. Y sus hijos tenían televisor. ¿Cierto, hermana Elena? Y para yo verme la pelea de papelé, una vez una madrugada, tenía uno que madrugarla, colquiarle a don Alfonso a ver si le dejaba ver televisión. Que nosotros no tuvimos televisión. No tuvimos muchas cosas, nos faltaron muchas cosas. Para poder jugar, mi madre me decía, los zapatos del colegio no los pude gastar. Entonces, a veces, amaba tanto el fútbol que yo me quitaba los zapatos y hasta descalzo trataba de pisar esas piedras y a jugar porque me gustaba harto. Entonces, la vida, pues realmente, su comienzo para mí fue dura. Entonces, uno decía, oiga, ¿por qué no fui de pronto hijo don Alfonso? ¿Sí? De pronto usted dice, bueno, ¿y por qué mi papá no se casó con Julana de tal? O mi mamá no se casó con Julana de tal, que tenía formita económica, ¿por qué no lo hizo? Y uno, otros, hasta de ubicación, uno a veces sufre hasta de ubicación. Oiga, ¿y yo por qué nací en Colombia? ¿Por qué no pude nacer en Estados Unidos? El sueño americano. ¿Y yo por qué no nací allá? ¿Por qué? Entonces, uno piensa y uno dice, la vida a veces es tan dura que uno añora muchas cosas, no las tiene, no las consigue, y uno dice, oiga, ¿por qué no? Otros dicen, terminaron la carrera, y dicen, oiga, ¿yo por qué no estudié tal cosa? Me hubiera ido, hasta mejor ve a Julano, le fue bien. Y yo con esto que estudié, y mire cómo me va. Entonces, la vida es un camino incierto, la vida es un viaje sin regreso. La vida del hombre, dice la palabra del Señor, define que son 70 años, ¿verdad? Ella, ella destapó. Es una bendición muy grande, Marquitos. Sí, de verdad, una bendición muy grande. Y de los más robustos llegarán 80. Yo creo que esto ya va a pasar. Los más robustos llegarán 80. La vida es muy corta. Cuando mi esposa se enfermó, yo, después de que salió del proceso, le dije, un día le dije, oye, mi amor, la vida de verdad es un hilo. Es un hilo. Y en cualquier momento se revienta. Mi esposa estaba bien. Pero de un momento a otro no tenía ánimo de caminar, se le fueron las fuerzas. Yo jamás me lo pido que la encontré lavando, sentada en una silla grande, lavando la losa. Y esto es que raro. Fatigada, cansada, sin fuerzas, sin ánimo, de nada. Y ella, cuando yo le dije, la vida es un hilo, me dijo, pero muy delgadito. Porque así, de la noche estamos y ya. ¿Sabía usted, hermano, que mientras estamos aquí, mientras dormimos anoche, ¿cuántos pudieron dormir anoche? Gracias a Dios no los trasnochó la plata ni nada de eso, ni las deudas. No, porque nosotros sí, nos acostamos, yo me acosté y dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si alguien puede dormir bien, somos nosotros. Amén. Es así. Si alguien puede dormir bien, somos nosotros. Pero anoche, mientras usted durmió, se murieron como 500 mil personas. ¿Sabía usted eso? No le hagas entre miedo todavía, no hay problema. Ya algunos los veo, veis, ¿cómo así? Se murieron 500, sí, anoche se murió más o menos 500 mil personas en el mundo. Y usted y yo, cual ave, hemos escapado. Estamos aquí. así que la vida hay que aprovecharla al máximo. Pero al máximo, hermano, el estar aquí es una bendición enorme la vida es sorprendida por la muerte. Jóvenes, estar aquí es una bendición enorme. La vida es sorprendida por la muerte en cualquier instante. Se mueren los niños, se mueren los jóvenes, se muere todo el mundo. En esta pandemia, a manera de información, les digo, más de 120 pastores se nos llevó la pandemia. Y usted dice, oiga, pues gracias a Dios, se fueron con Dios. Sí, eso es verdad, pero no deja de dolernos. Porque es que todavía estamos aquí en la tierra, tenemos los pies sobre la tierra, aunque estemos anhelando el cielo. Pero la separación produce dolor. Pero eso también vino con la vida. Así de sencillo. Job nunca había hablado así como habla en este texto. Pero solo después de que vive una circunstancia difícil, él dice, ¿para qué una vida con dificultades? ¿Para qué? Y tal vez esa, el interrogante suyo en esta mañana, ¿para qué una vida con problemas? Una vida con dificultades. ¿Por qué creen que la gente se suicida? Porque no soportan, no son capaces. Pero nosotros un día, no siendo capaces, un día Dios se atravesó en el camino y le dio sentido a la vida. Y yo quiero decirles, hoy la vida no es la misma que usted y yo teníamos hace algunos años. La vida hoy es diferente. La vida hoy tiene ilusiones. La vida nuestra hoy tiene sueños. La vida nuestra hoy está llena de anhelos en Cristo. La vida nuestra es diferente. Aplaudan a la presa de Dios. Aleluya. La vida son oportunidades. La vida son oportunidades. Dios le ofrece oportunidades a todos los seres, a todos. A todos los seres humanos Dios les ofrece oportunidades. Solo que algunos las ven y pasan de largo. Pero otros las ven y las toman. Y yo quiero invitarle hoy para que las tomemos. La vida es la oportunidad para ver a Dios. Escuche bien. para conocer su gloria. Para crecer en fe. Para confiar en Dios. Para confiar en su fidelidad. Porque yo quiero decirle, Dios es fiel para cumplir. Y le añado algo más. Y Dios es poderoso para obrar. Así que en esta mañana, hay fidelidad de Dios para nosotros. Y hay poder de Dios para la vida suya y para la vida mía. Aplaudan al Señor Jesucristo, que es bueno, que es bueno. Pero las vivencias nuestras seguramente también han venido acompañadas de errores. ¿Cuántos alguna vez se han equivocado? ¿Cuántos alguna vez han cometido algún error? Entonces los errores de la vida son enseñanzas siempre para un futuro mejor. Cuando usted se equivoque, no se sienta un derrotado. Sienta que hoy viene una vivencia que mañana le hará caminar mejor. Porque esa es la vida. Dios a través del paso, oiga, perdón, interrumpo, estoy viendo aquí a un excompañero mío y me alegro de hecho, me alegro de verlo, hermano Hipólito. Un abrazo. Lo recuerdo. La vida son oportunidades. La vida, hermano, en Dios, de verdad que se lo digo, es diferente. La vida son sueños y yo quiero invitarlo para que no los pierda de vista. En mi caso particular, por las experiencias, yo ya tengo otra perspectiva de la vida. Yo viendo a mi esposa que moría, uno, la vida le da un viraje diferente. Muy gracias. Cualquiera que diera un vasito de agua fría, fría, no nada de dar caliente nunca. Agüita. Bueno. Ah, que esto se repara aquí. Ah, aquí. Uy, gracias. Listo, gracias. Pero después de lo que pasó con mi esposa, la vida tuvo otro sentido. Y yo quiero decirles, el corazón se me volvió más de carne. Y hoy me llama un pastor y me dice, hermano, colaboreme para un traslado. Mi hijo se muere, mi esposa se muere. Y como yo ya lo viví, entonces yo tengo que decir, voy a hacer algo por este hombre. Ayudémoslo. Dios de mí me dio un corazón sensible, pero ahora me lo puso más de carne. Y creo que si Dios me trajo hasta aquí, para esta época, para este momento de la iglesia y del mundo entero, es precisamente porque Dios me moldeó, me formó. Jamás se me olvida cuando mi esposa estuvo en el proceso, un hermano que no, no era de pronto el más fiel en la iglesia, el mejorcito. Tal vez con errores. Pero nunca se me olvida que me dijo, hermano Héctor, su esposa no se muere. Es que Dios le está dando una lección para que la cuente. Y usted tendrá algo nuevo para contar en misiones nacionales por todo el país. Oye, me pusieron a contar la peluarte. Porque me invitaban a predicar y me decían, hermano, cuente. Estaba una vez con el hermano Vicente Arango por allá en Santander, en El Salado, creo que es por allá en un lugar. Y entonces fui a predicar, me pusieron a predicar y entonces hermano Vicente me dijo, Héctor, predica el mensaje que le he escuchado varias veces. Y le digo, uy no, Vicentico, ya el disco está rayado. Y me dice, dígalo, otra vez, dígalo aquí. Y me motivó a contar el mensaje, a decir el mismo mensaje. Oiga, era de Dios ese día también. Entonces, la vida me cambió. La vida, esa circunstancia de la vida me hizo diferente. A mi esposa le dijeron el día que por la gracia del Señor fui elegido, le dijeron, oiga, Dios la reservó para esta hora. Y yo tengo que decirles, hermanos, claro que estamos contentos. Hermanos, la verdad se lo digo, estoy feliz haciendo lo que hago. Pero, tengo un corazón diferente. Y eso creo que será tal vez lo que yo pueda aportarle a esta iglesia. Sensibilidad, fe, confianza en Dios. Yo sé que hemos tenido el desarrollo de una iglesia hermosa. Yo soy uno más que Dios quiso poner para esta hora. Pero algo, algo me dará Dios para esta hora. y yo quiero contar con la ayuda suya. Se lo digo de verdad, ayúdme a creer que Dios va a hacer algo con nosotros en este trabajo. Aleluya, Señor. Siento que Dios le puso más carne a mi corazón para servir a la humanidad, para entender a nuestros semejantes, para servir y para servir. He entendido que solo se requieren dos cosas importantes. ¿Saben qué se requiere para servir? Se requiere humildad. Ese es el elemento del ingrediente más grande para servir humildad. ¿Y saben qué otro aspecto se requiere? Amor. Si usted tiene amor y humildad, usted podrá escuchar al ignorante. Si usted de verdad tiene amor y humildad, usted entregará todo por amor al ser humano. Hay momentos de la vida en los que creemos que no tenemos futuro. Son tantas las dificultades que vivimos que parecieran ser una cárcel oscura para nuestra alma. Nuestros sueños solo son esos sueños. Creemos que el sufrimiento para el logro de los sueños son tropiezos que impiden la conquista y a veces renunciamos fácilmente. Hoy aquí estamos los soñadores. Aquí están los soñadores en Dios. Estamos soñando muchas cosas con Dios. Aquí hay madres que están soñando. Hay hijos que están soñando. Aquí hay una familia que está soñando. y aquí hay un Dios que cumple todo propósito y que cumple los sueños. Aplausos. No sé si a usted le pasó o le ha pasado en algún momento tener la posibilidad de detener el tiempo y escoger un momento de la vida bueno y quedarse ahí. Yo tengo que decirles esto no lo sabe mi madre pero hoy en día hay que confesarnos aquí. mira a veces en las dificultades que vivíamos en secreto yo quise a veces hasta en mi inocencia en mi inocencia cambiarme el nombre porque yo creía que cambiándome el nombre cambiaba el destino de mi vida porque yo creía que cambiando mi nombre la dureza de la vida se me iba a quitar y hasta eso pensaba yo como niño cambiarme el nombre y creo que la vida a veces nos trae circunstancias así que queremos escapar otros querán volver a la infancia donde nada nos preocupa donde todo está en la mano donde papá tiene que esforzarse mamá tiene que hacer lo propio donde un juego nos hace alegres y recogemos risas y alegrías fácilmente en la infancia y creemos a veces querer volver a ese tiempo no sé si a usted le han dicho ¿cuál tiempo de la vida le fue bien o le gustaría a la escuela el colegio porque no había casi sufrimiento de nada y si sufríamos algunas cosas no las echamos de ver porque había risa había juego había alegría pero la vida fue pasando las dificultades no desestabilizan a veces llegamos a sufrir como dije en el comienzo hasta la ubicación cuando Job hace esta pregunta ¿para qué dar vida si no hay futuro? ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro? a quienes Dios ha rodeado de dificultades parece ser el comienzo hijo de un cuestionamiento por todo lo que vive y comienza a cuestionar a Dios como reclamando a Dios ¿por qué nos cierra el paso y nos hace caminar hacia él? dando tumbos dando vueltas y cayendo a veces tropezando dando tumbos como el paralítico de Betesda y yendo una y otra vez y sin respuesta una y otra vez intentando salir de su propia circunstancia pero yo quiero decirle sigue intentando sigue soñando sigue soñando sigue creyendo sigue creyendo que Jesús se sabe también a veces donde está la alegría y se viene a donde está el lloro y la tristeza porque Dios porque Dios es Dios es Dios de los que ríen y es Dios de los que lloran también en nunca se olvidan de nosotros aplaudan a Jesús en nuestra vida en nunca se olvidan sigue intentando sigue no de otro paso atrás no, sigue adelante sigue avanzando a mí jamás se me olvidó un sueño que tuve hace muchos años empezaba el ministerio y un día desperté y le dije a mi esposa tuve un sueño anoche y me dijo ¿qué soñaste? y le dije soñé que que estaba predicando en una convención y empezaba el ministerio y tenía unos 3 o 4 años y usted sabe para llegar a predicar en una convención Dios mío eso eso es un camino muy largo y le conté el sueño y le dije yo soñaba que había un coliseo pero lo más duro era que estaba solo el coliseo estaba vacío pero yo tenía que predicar y yo intentaba subir a esa plataforma y esa plataforma era muy alta y no podía y me desperté intentando subir a la plataforma el sueño rápido se cumplió y usted dirá bueno pero eso no es tan importante para los que predicamos la predicación se vuelve intermediente usted cree que porque este hombre lleva 50 años aquí sufrimiento le ha venido ahorita seguramente nos contará alguna de esas que nunca se olvidan y tendrá muchas para contar y su esposa lo mismo y cada quien tiene su propia historia cada quien tiene su propia vida y la vive de alguna manera la gente a veces conmigo se equivocó muchas veces la gente porque yo recuerdo que me decía que salía al ministerio los pastores me buscaban y claro pues cuando yo salía al ministerio Dios me había bendecido con un carrito y estaba pagando el apartamento entonces tenía alguna formita y yo vestía bien llegaba todo tratando de mejorar el aspecto físico con vestidito con ropita así toca uno así hermano ahora no porque ya la gracia de Dios ha abundado un poco y ya sé que me veo más simpático mis hijos le dicen a mi esposa mami que le veo a mi papá cuando ven las fotos cuando yo era todo gometito cuando venía por aquí a la camellia de cabello largo y todo eso y que le dio y pues realmente yo no sé todavía pero gracias a Dios todavía sigue viento y uno dice bueno sueños y yo jamás me imaginé de verdad se lo digo con el alma jamás me imaginé pasar por donde todo lo que Dios me ha traído pero que he pensado en algo importante que no me voy sin decírselo hay algo importante en la vida del ser humano que se llama actitud cuando mi esposa se fue a morir el día que nos dijeron la enfermedad que tenía yo me puse a llorar y salimos del consultorio donde estaban los médicos me dijeron ahí bueno lo que su esposa tiene es una leucina y se queda hoy aquí hospitalizada para empezar a intentar a ver que se puede hacer y nos dijo tienen alguna pregunta yo tenía como 100 porque la vida en medio de dificultades y todo es normal es bonita ¿quién quiere morirse? ¿se cree que es bonita la vida? bonita con todo lo que venga y nos preguntó ¿tienen algo por preguntar? mi esposa con una actitud de valiente fue la primera que se paró ahí si tuvo ánimos se paró de la silla y dijo nada doctor nada y yo sentado en la silla pero pues le vi que se paró esposo obedecer a vuestras esposas yo me paré de trance y me fui a una sala a esperar la habitación y yo llegué a esa sala y me puse a llorar la abracé y me puse a llorar y me retiró así y dijo no llore y cuando era la esposa en la casa no llore no llore no llore y me dijo no llore porque mire Héctor si tengo que irme ya me voy feliz tuve la bendición de ser salva de tener un hogar una familia y la más grande de servirle a Dios para que más me voy feliz eso es actitud eso se llama actitud me dio algunas recomendaciones les confieso que hasta me dijo que me casara ese día eso se llama actitud y a sus sueños a sus anhelos deben ponerles la actitud para conquistar el sueño hay momentos en que usted no puede seguir clamando Dios ayúdame hay momentos en que el Señor le dice no es hora de clamar porque hay momentos que no hay que clamar hay que tomar decisiones cuando Moisés le dijo a Dios que hago estamos aquí mar y ejército enemigo porque clavas a mí actitud dile al pueblo que marche y yo he venido a decirle esta mañana marche marche el pueblo de la conquista de su pueblo marche dios le contrará lo demás pero usted tiene que arrancar ya joven dice como si Dios se estuviera interponiendo en el camino como si Dios quien dio la vida ahora me hace zancadillas nunca escuche bien y con esto cierro nunca un José se acuerdan de José nunca un José habría avanzado tanto hacia la conquista por sus sueños si se hubiera detenido a mirar que la túnica de colores escúcheme su propia familia los de su casa los más cercanos se la habían rasgado la túnica que le había dado su padre y su madre de colores bonita y yo pregunto cuantas veces aquí en nuestros propios templos en nuestras propias congregaciones son nuestros propios hermanos los que nos han rasgado la túnica y te ven en dificultad a veces y a veces te ven que se va un tiempo y que vuelves otra vez otra vez y yo le digo sigue intentando vuelve las veces que quieras sigue intentando nosotros los pastores debemos tener el corazón de Dios los pastores no están llamados para rechazar a nadie dicen ni para sacar a los que vienen y van vienen y van que vengan que vayan que vengan que un día de esto Jesucristo le va a salir al camino lo va a agarrar como hizo coger de aquí y nos viene aquí y no se le va a escapar de su mano pero que hubiera sucedido si José solo se hubiera puesto a lamentar mire la túnica como me la dejaron mis propios hermanos que hubiera pasado con un José si se hubiera quedado allá en una cisterna que hubiera pasado con un José que se hubiera quedado en la cárcel encerrado la cárcel para José se convirtió en la puerta que se abrió para que la tercera dijo que la puerta que se abrió para darle gloria a Dios no se alcanó pero un día José en pro de la conquista ¿ustedes se acuerdan que hasta su padre y su madre que nos vamos a rodear con ustedes por fin de si y sus hermanos ¿ustedes qué creen? con los dos sueños que tuvo José ¿acuerdan? José tuvo esos sueños pero nunca nunca le dijeron por dónde iba a pasar nunca le dijeron cuál era el proceso nunca se lo dijeron pero José siguió avanzando avanzando hasta que un día el rey se acordó de José yo quiero decirles su rey mi rey nunca se olvida a usted a usted lo puede olvidar el pastor lo puede olvidar su papá si quiere lo pueden olvidar los hermanos de la iglesia pero ahí en el palacio siempre habrá un rey para recordarlo siempre siempre habrá rey para recordarlo yo quiero orar esta mañana por alguien que crea estar en el olvido de Dios y que quiero decir en esta mañana mis sueños volverán a tomar rumbo buen Dios habrá alguien que quiera decirle Señor que venga aquí yo quiero orar por usted yo quiero que mi sueño tome rumbo gracias yo le bendigo gracias sus sueños en Dios tienen vida gracias Señor a Dios de bendición sus sueños en Dios tienen esperanza hoy el rey te recuerda con amor hoy el rey te recuerda tiene listo el anillo para cumplir el propósito tus errores no te van a sacar del camino tus errores son más pequeños que el amor de Dios tus errores hoy tienen la oportunidad de ser corregidos pero sigue caminando en pro del sueño vive para Dios y Dios cumplirá y Dios cumplirá todo todo propósito habrá alguien más que quiera decir yo estoy aquí Señor cumple cumple Dios Dios es bien para cumplir nuestros sueños nuestras esperanzas en él que Dios y Dios Dios le bendiga Dios Dios le bendiga Dios Dios le bendiga irdi les doy Emmanuel esa esposa será alcanzada no se preocupe sigue soñando sigue soñando levante sus manos al cielo y diga mi Señor aquí estoy esperando